La bodega Cortijo el Cura La bodega Cortijo el Cura es un proyecto que empezamos en 1995 cuando nos mudamos de la zona del ejido aquí a Laujar y mi familia compró esta finca que tenía muchísimos cultivos antiguos pues los viñedos, los almendros, los olivos, parte de los frutales y nosotros pues empezamos a cultivar desde el principio a hacer el método de la agricultura ecológica los primeros años conseguimos el certificado y poco a poco fuimos también plantando más tipos de variedades y más árboles y frutales y demás pero siempre intentando que fueran locales o que no rompieran la armonía de lo que teníamos y no meter variedades invasoras nunca Ahora mismo tenemos unas casi 15 hectáreas de viñedos olivos y almendros como he dicho con la variedad por ejemplo de aceitunas en la lechín que es una típica del sur español también tanto de Andalucía como de Murcia y demás en la almendra tenemos la comuna marcona y las viñas antiguas por ejemplo tenían la variedad jaén blanca y garnacha y plantamos unas cuantas variedades nuevas pero que al final también ya son de principios de 2000 porque también tienen sus años ya que son Syrac, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y juntándose con las antiguas para conseguir mejores resultados de los vinos Hacemos visitas guiadas a la finca, el museo y la bodega y entonces explicamos no solo la forma de cultivar y de elaborar el vino sino también como se vivía antes que aperos se utilizaban en la agricultura que útiles había en las casas y demás entonces siempre intentamos sensibilizar a todos nuestros visitantes respecto al cuidado de la naturaleza y también pues del cuidado de la salud, etc. En nuestro caso en la finca como tenemos el viñedo en secano es difícil mantenerlo ya que no hay muchas precipitaciones en la zona este año ha habido un poquito más pero al final hay mucha sequía y es muy complicado igualmente tenemos una fuente propia que se comparte entre varias fincas pero no hay tampoco demasiado caudal cada vez hay menos agua entonces es complicado mantener tanto lo que está en secano como lo que está en regadío porque igualmente no tenemos demasiada agua es uno de los retos más grandes que tenemos aparte de intentar conseguir producción sin utilizar productos químicos entonces dependemos un poquito de mucho del tiempo y de un trabajo muy manual que se hace durante todo el año entero porque son cultivos que son anuales no son cultivos que se replantan ni nada entonces tenemos una cosecha nada más que por eso dependemos tanto del clima la mayor parte de la venta la hacemos en venta directa en la bodega realmente también online y en el resto de la provincia a través de distribuidores o de reparto de la misma bodega y luego tenemos parte de venta fuera de la provincia lo que es en Andalucía y el resto de España tanto online como con algunos distribuidores en puntos concretos en provincia concreta y también exportamos ahora mismo a Centro Europa soy la segunda generación que se está integrando en el negocio llevo ya desde 2012 trabajando íntegramente todos los días en la bodega aunque la conocía desde su fundación porque yo estuve aquí cuando yo me mudé ya con mi familia cuando compraron la finca y empezaron el negocio pero sí que estoy cuando desde que empecé a trabajar empecé a hacer un cambio poquito a poco metiéndonos más en la digitalización del negocio intentando atraer a la gente desde la digitalización a atraerlos al mundo físico ¿no? al mundo real en el que realmente vivimos y sobre todo atrayéndolos aquí a la finca para que vean el campo para que vean cómo se cultiva cómo se trabaja para que desconecten y el cambio pues que estamos haciendo sobre todo eso atraer a la gente en la digitalización y llevando también nuestros productos fuera a través de esos canales y también abriendo las distintas líneas de negocio no centrándonos solo en elaboración de vino o de aceite sino también haciendo otros productos o vendiendo productos locales dando degustaciones de productos locales también en la visita a quiadas por ejemplo que es una cosa que hacemos y además también por ejemplo hacemos eventos pues tanto de empresa como bodas, etc. entonces pues aprovechando un poquito todos los recursos que tenemos pues se puede mantener la empresa si te centras solo en un producto es mucho más complicado mantenerlo tenemos que intentar conseguir sinergia en distintos negocios o aspectos y así es como se consigue mantener este tipo de empresas familiares y rurales y así es como17 eine pensión